Los ojos cantan, los tiegos ven, los mudos se hablan Los sordos soñan, los tristes ríen, los pobres cantan Los afligidos están alegres, los pecadores arrepentidos ¿Qué se está pasando? ¿Qué está sucediendo? El poder de Cristo que se está moviendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El poder de Cristo que se está moviendo La hija de Jairo se levantó De entre los muertos resucitó Y ese monpedro del pescado sobre las aguas El camino del gadareo se liberó César el ciervo de un centurión y Martimeo el ciego vio Con cinco panes y dos pescados Cinco mil hombres se alimentaron Y en el plazo fueron limpiados ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El poder de Cristo que se está moviendo Los drogadictos ya no se drogan Ahora predican el Evangelio Los saludos que se están moviendo Los saludos que llevan luto Cantan a Cristo cada minuto Y los ancianos lloran de ronco ¿Qué está pasando? El poder de Cristo que se está moviendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El poder de Cristo que se está moviendo El poder de Cristo se está moviendo El poder de Cristo se está moviendo